El paralelismo entre las Rápadas Vestas y los temas de nuestra película es algo que surgió de una forma más o menos rápida, porque empezamos a investigar sobre Galicia y la vida rural y vimos con las imágenes de las Rápadas Vestas. Son imágenes espectaculares, espectaculares de la fuerza, la violencia, la belleza también. Es una tradición casi milenaria, donde lo que se hace sobre todo es respetar a estos caballos salvajes, raparlas para que no se infecten y es una manera también de controlarlas durante todo el año. Se hace una fiesta popular, tiene mucho de folclore, tiene mucha celebración, tiene mucho de ecologismo. Hemos ido dos años a verla, claro, y hemos sido acogidos por los aloitadores y por el pueblo de Sabucedo. Se han explicado, son amantes de los caballos. Ese amor y esa veneración por la Vesta, por el caballo salvaje, intentamos también que estuviesen en algún lado, en la película, en pequeños momentos, hay un momento que se intuye, se apunta que Loren fue golpeado por un caballo, que tuvo un incidente con un caballo. Lo que tampoco puede hacer su marido es aprovechar su superioridad intelectual con el hermano. ¿De qué te hablas? Tranquilo. A ver, Lorenzo es especial, desde que pasó lo que le pasó con el caballo. Hay una escena, por ejemplo, que nos gusta mucho, que es cuando Antoine va paseando y pasan unos caballos salvajes y se queda como obnubilado. Y hay esta cosa que, si la explico, es un poco obvia, pero que nos parecía bonita, en la que, de alguna forma, sí, las bestias son los hermanos, pero al final Antoine también es una bestia porque él quiere vivir allí, quiere vivir libre y salvaje. Y digamos que todo eso mezclado, bueno, nos daba como, más allá de la lectura obvia, otras sublecturas que nos parecía que enriquecía todo mucho. El trabajo con Ruy es difícil destacar solo una cosa, voy a decir dos. Lo bien que me lo paso y la manera que tiene de exigirme y de exigirnos. Ya hay una complicidad, ya hay una costumbre, ya hay mucha confianza. Como que produce en mí una cosa que es fiarme absolutamente y muy a gusto. Moi, j'aime bien ne pas avoir d'avis, j'en ai, mais j'aime bien qu'on décida a ma place, pero no me laisse n'importe qui decidir a ma place. Entonces, con Rodrigo, es una confianza totala y sé que me puedo dejar balader con él. O sea, no quiero que la casas siga, lo que estoy esperando. ¿Tú estás aquí? Yo. Acción. ¿Estás aquí? Joya por ella. ¿Cómo nos presta atención? ¿Cómo nos dirige? ¿Los detalles que nos explica? Es realmente lo que necesita escuchar un actor. A veces hay descripciones o maneras de explicar cosas que a un actor le lían. Pero Rui, de repente, llega y, claro, no nace conscientemente, lo tiene dentro. Llega y da unas indicaciones que tú dices, ah, oh, por ahí. Él habla mucho con sus actores. Él pose mucho de preguntas. Él partage las preguntas que él ha, hasta el momento en que él se empare de la respuesta y les ayuda a decidir. Eso, moi, es algo que me gusta mucho. ¡Acción! ¡Acción! J'avais vu Dios nos pardones, que j'ai beaucoup aimé, j'ai vu beaucoup de fois. El Reyno, évidemment. Madre, évidemment. Mais j'adore Dios nos pardones. J'ai trouvé ça, c'est un tour de force. Il est magnifique, ce film. Il ressemble à ses films, c'est souvent le cas. Les metteurs en scène, ils ressemblent souvent à leurs films. Je suis un grand fan de ce qu'il fait. ¡Acción! ¡Acción! C'est surtout un cinéaste qui a une grammaire visuelle, une intelligence du cadre, une intelligence du rythme. Lui, j'ai l'impression que tout l'intéresse. Et ça, moi, ça me plaît. Le décor, le costume. C'est vraiment une cinéphilie. Chaque plan que Rodrigo va faire, donc avec Alex de Pablo, quand tu regardes le plan, ça te fait quelque chose. Et c'est pas encore monté, mais le plan raconte déjà quelque chose et tu as une émotion en voyant le plan. En plus d'être agréable à faire, c'est intéressant à regarder, je trouve, comment se fabrique le truc. Pourquoi ne filmas-tu ? Si on va voir un film de Soro Goyenne, on va voir du cinéma, du vrai cinéma, mais du grand cinéma. Je n'ai pas vu le résultat du film, mais on a l'impression que tous les ingrédients sont là. Si les gens vont au cinéma voir toutes ces images assemblées, à mon avis, ils vont passer un sacré moment. Et en plus, c'est un thriller. Donc, tu es comme ça tout le temps. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer ? Où ça va aller ? Comment ils vont finir ? Donc, c'est un vrai bon moment de cinéma. C'est un vrai bon moment de cinéma. C'est un programme qui est en face, qui est en face, en ce cas, qui appartient ce que je suis fait très spécial. Et qu'on était fait entre tous. Le comportement du tout le équipe, je les clasifico comme guerrere. ha hecho la villa que ha sido mi ayudante de dirección en el reino en madre y en antidisturbios y se cansó de ser ayudante de dirección y ahora se ha hecho productor es una persona que está todo el rato también dándole vueltas a cómo mejorar bueno es alguien que quiero tener siempre siempre ha mirado a la hora de hacer de construir un proyecto desde cero álex de pablo es mi dire de foto de todas mis películas lo cual me enorgullece mucho y ha llegado a un nivel con esta peli brutal por ejemplo en el reino le dije necesito rodar rápido quiero hacer muchos planos esta peli es vertiginosa necesito que haya montaje y me tienes que seguir y en esta peli le dije todo lo contrario esta peli va a ser foto esta peli quiero hacer pocos planos y quiero que todos los planos estén de la hostia cuidados y dijo pues te lo agradezco y lo hemos hecho yo he esperado mucho a que la foto esté pero no me ha importado porque era el pacto que teníamos y me parece que es algo que lo que le va a la película josé tirado que es un amigo mío de la escuela de cine de madrid y el estudio dirección dejó la escuela se dedico a otras cosas y de repente empezó a ser dire de arte elegimos un día tenemos que hacer una peli tú quieres hacer cines y tal y es bueno un adicto al trabajo brutal también como muy 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 perfeccionista trabajo de arte son de estas pelis en las que yo creo que no sé no se aprecian y que no se aprecie sea es bueno te crees que es un documental te crees que todo todo estaba así cuando llegamos y no es así evidentemente hector sonido ocurre con él por primera vez en antidisturbios y fue amor totalmente a primera vista porque es un genio está todo el rato pensando y haciendo por el sonido y el sonido es algo tan tan importante en una película que me apetecía mucho que esta película sonará muy bien y tengo la suerte de contar con alberto también montado de todas mis películas el montaje de esta peli tenía que ser pausado tenía que ir a tenía que tener un crescendo ha habido muchos cambios y esos cambios supongo que algunos los ha encontrado el otros los he encontrado yo otros hemos encontrado juntos y otros han estado obligados por circunstancias a lo mejor de escenas que no funcionan tanto o por extensión que ha sido muy larga la película y hemos tenido que cortar cosas olivier ya en estocolmo había músicas suyas pero vamos compositor de toda la banda sonora de que dios os perdone el reino madre antidisturbios y asbestas pues teníamos un reto increíble imagínate como oye qué va a hacer esta vez no puedes repetirte soy una fortuna de poder contar con él porque una cosa es lo que yo tengo a la cabeza y otra cosa es vale ahora hay que hacerlo me parece que es el camino que estamos llevando todos de manera individual y el conjunto que estamos haciendo creo que habla mucho también de la evolución nuestra nosotros lo que hemos intentado es separarnos lo más posible no queríamos hacer un hecho real y nos inventamos a una pareja que a priori era una pareja mucho más mayor ahora mismo son como cincuentones como cabreados con la ciudad cabreados con el sistema llevan muchos años juntos se conocen de sobra están cómodos en el silencio hemos intentado si crear una compenetración un amor y un respeto ese amor seguramente es él es lo único que tienen en un momento dado de la película para poder sobrevivir cuanto más fuerte fuera la pareja más dura iba a ser la historia para ambos cada decisión iba a ser más difícil los antagonistas de esta película son estos dos hermanos dos personas que han salido de ese pueblo con todo lo bueno y todo lo malo supongo que tiene que tiene eso de no haber visto mundo digamos que al principio del guion eran más estancos como individuos y como pareja pero creo que a lo largo de las escrituras y reescrituras hemos logrado bueno individualizarlos más hacerlos más especiales sean es un tipo siempre le quisimos construir como un tipo con una inteligencia agudísima y muy un tipo muy despierto un poco revirado un poco malpensado pero aparte pero con un sentido del humor muy gracioso un tipo carismático seguramente y también que impone un respeto barra miedo dentro de su comunidad tiene una afección a la tierra totalmente distinta que la que tienen Antoine y Olga que eso es lo que nos gustaba mucho a Isa y a mí poner en comparación sin evidentemente sin juzgar tenías que firmar con las eólicas tú que eres ecologista perdido y yo creo que montar todo el sol en otra parte el conflicto principal de la película es el conflicto externo que hay allí entre una pareja que quiere quedarse y vivir esta tierra como si fuera suya aunque no hubiera nacido allí y la de otra pareja que cree que eso no es justo cada vez que me levanto a las cinco de la mañana con una resaca que me indio con la espalda que me duele de cojones me acuerdo de ti me gusta pensar que Asbestas parece solo una cosa pero luego acaba siendo muchas más Asbestas es el tercer guion que escribimos juntos y sin embargo ha acabado siendo nuestra sexta película es estreno que Dios perdone yo me enteré un poco más de cómo funciona el mundo del cine y dije Isa esta no es nuestra siguiente película creo que esta peli que es un peliculón creo que para que lo sea creo que tenemos que esperar toda esta espera ha sido para bien porque empezamos a escribirla desde un lugar donde éramos mucho más inexpertos y seguramente nos interesaban menos cosas que ahora todo lo que hemos aprendido por el camino creo que que la ha nutrido y lo hace mejor y Rodrigo es aún mejor director toda su madurez como director y como persona se nota en esta película vienes a jugar por nosotros un alto minado nos falta un hostia tienes miedo pero tengas miedo leímos una noticia en un periódico y los dos vimos que ahí había una historia tenía un titular muy potente pero sobre todo dejaba muchos huecos y esos huecos nos hacían hacernos preguntas muy difíciles esta noticia en el periódico es la noticia de Martin Berford en un holandés que vivía desde hace unos años en un petín junto a su pareja que empezaron a tener problemas con los vecinos y que un día desapareció él la verdadera pulsión a la hora de escribir el guión fue que esa mujer siguió viviendo en un pueblo donde no ha nacido donde no ha crecido y siguió conviviendo con esa gente era una historia que creíamos y eso es lo que hemos intentado luego trabajar que tenía mucha oscuridad pero que también tenía mucha dignidad y a la vez había unos mimbres para hacer un thriller y una película con una tensión y con un suspense que creo que nos gusta y que creemos que siempre está muy bien para una peli de género ¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios haciendo un tonto una noche iba tan borracho que tuve que parar me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas cuando me desperté estaba aquí en este valle me pasé toda mi vida pensando en esto me decía cuando sea un viejo estaré aquí y seré libre y serías libre justo aquí lo necesitaría lo necesitaría lo necesitaría crecer ¿tú crees que este sitio para mí es un capricho? no, Sean este sitio para mí es todo es mi proyecto de vida no, yo no... yo no pienso eso ¿qué piensas? ojalá tuvieras despertado un otro el día Isai Rui tenía un guión escrito desde hace tiempo desde hace 5 años necesitábamos todos la madurez suficiente y ahora creíamos que era el momento adecuado siempre nos planteamos pegarnos mucho a la realidad y aquí al elegir el sitio pegándonos tanto a la realidad irnos a un sitio muy recóndito y de muy difícil acceso creo que uno de los mayores retos ha sido la logística como un equipo de rodaje que de media éramos 60, 70, 80 personas llega por una carretera que estaba a 40 minutos de la civilización a rodar son unos traslados de 50 minutos hay unos precipicios interesantes tuvimos que adaptar las ruedas de los coches al invierno tirar sal a la carretera había días que teníamos que acabar antes porque había peligro de quedarnos aislados había localizaciones tan inaccesibles que teníamos, les llamábamos los sherpas pero éramos casi sherpas teníamos que cargar material y descargar lugares muy complicados por ejemplo la poza no es un film fácil de hacer las condiciones digamos duras de rodar aquí sobre todo ahora mismo no me están influyendo para nada porque claro estoy aquí yo estoy relleno de ilusión eso no habrá sentido de poner este film en estudio para mí cuando me ayuda mucho todo lo que es la verdad ¿Vale? Sí ¿Vale? ¡Vale! El plan de rodaje se adaptaba a la climatología o sea sabíamos que si nevaba tendríamos nieve en la película y cambiaríamos el plan de rodaje si no nevaba pues transmitiríamos el frío pero no tendríamos nieve Se quedábamos con Rui con la directora de producción con Carmen como había sido el histórico de nieve en los últimos años y estábamos deseando casi que nos lloviera que nos nevara para poder lograr ese contraste y esa verdad poder rodar una primera mitad de la película en verano y la siguiente en invierno eso ha sido un reto Es ambicioso en producción pero creo que ha sido muy bueno para la película Lo normal es pues si ruedas siete semanas hacer las seguidas pero nosotros queríamos tener dos escenarios muy diferenciados estamos con un entorno de bosque de hoja caduca y el espectador iba a ver claramente que si dejábamos pasar el tiempo pues habría entrado el invierno El diseño de producción ha sido increíble muy muy conscienzudo hemos tomado los riesgos para que eso funcione para que eso funcione nos hemos dado mal todos toda la equipo para que eso funcione así que no es una sola o otra el film fue muy difícil y es muy difícil pero espero que eso va a pagar espero los hermanos santas somos Sean y Loren que llevan toda la vida aquí en esta aldea en esta aldea de Galicia Sean es mucho más intelectualmente provocador y yo creo que Lorenzo es el más siniestro de los dos rutina dura de ganado y el bar esa gente que no tuvo oportunidades que lo pasó mal viven en un mundo totalmente masculino que se rige por unas normas a veces hasta medievales casi y en un momento dado pues llegan llegan este matrimonio francés que les cambia las vidas mon personaje s'appelle Antoine Denis il est venu vivre avec sa femme ici pour essayer de faire de l'agriculture biologique essayer de voilà de vivre avec la terre vivre avec la nature c'était son rêve on sent bien que c'est un couple qui est complètement fusionnel enfin le couple est un projet en lui-même ils se suffisent à eux-mêmes ils sont forts ensemble je trouve qu'ils sont ils ont une force tous les deux ils arrivent à accomplir pas mal de choses ils s'écoutent elle, elle a épousé ce mec-là elle épouse tous les projets elle épouse tout y a miña cuñada que los tomates dos franceses son los millones los hermanos Santa ven una oportunidad de salir de aquí con las eólicas y a eu un contrat pour avoir des eoliennes qui venaient potentiellement s'installer dans la région un francés que lleva dos años viviendo en la aldea pues se lo impide Antoine et Olga ont pas voulu signer donc les frères Anta qui se pensaient pauvres pensaient qu'ils pourraient devenir riches grâce a ça et ils sont furieux après Antoine qui lui va pas signer ni me loco le collé ni porqué no filmaste ni porqué ni porqué esta es mi casa su relación con el francés es terrorífica estos quartos eran mis derechos et tu viniste si tu persiste en el medio treminantes yo c'est un thriller donc c'est aussi pour ça que ça s'envenime la tension monte que llevas en ese bolsillito te estás rascando los huevos te estás grabando estás paranoico vecino te estás grabando ahí que te vieron con una cámara te estás grabando verdad te estás grabando lo que diría mi madre qué necesidad habrá de contar estas historias los cinco actores principales están inmensos e inmensas y rodrigo ha hecho un trabajo de dirección de actores impresionante quizá el mejor que he visto hasta ahora atentos es muy importante que tardes muchísimo tiempo en llegar el personaje de Sean está escrito para Luis Zaera desde el minuto uno o sea desde el año 2015 los diálogos que salían resonaban ya con su voz y con su acento en nuestra cabeza lo cual nos ayudó mucho a escribir el personaje tiene un don innato para la interpretación eso es evidente mejora nuestro personaje porque le da le da una dignidad y un dolor que no estaban así escritos todo lo que hacía lo hacía bien no bien sino sublime y ha sido un lujo vamos contar con él y que haya hecho un Sean así ¿qué vamos a hacer? tú harás lo que tienes que hacer yo haré lo que tengo que hacer ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ojalá tuvieras despertado un otro el día cuando Denis Menoset dijo que iba a hacer la película yo estaba muy contenta porque siempre le he admirado mucho como actor ver lo que ha hecho con Antoine le da una inteligencia y una ternura que son muy bonitos y que creo que hacen que el personaje lo quieras mucho más técnicamente es una vez es increíble es muy muy listo es muy 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 sensible tiene una agilidad brutal déjanos pasar por favor con Marina hablé mucho 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 durante mucho tiempo del proyecto tiene algo ella como si estuviera anclada a la tierra como si estuviera enraizada allí es una mujer que ha vivido que ha vivido cosas y eso se nota se nota en su mirada y se nota en la dureza que tiene y en la fuerza y en la fuerza que tiene yo tengo miedo ahora tengo miedo ahora tengo miedo yo también te he miedo este día Diego ha ido en extremis a la película pero ha sido de las mejores cosas que nos ha podido pasar ha hecho un Loren que a mi me flipa que me encanta creo que creo algo muy muy especial podría haber sido algo como muy encorsetado y muy básico y Diego le da le da una ternura y una dimensión pero al mismo tiempo una oscuridad que me encanta ahí te quedas para el agua ¿qué haces? vente para aquí Marie Colom tampoco lo tenía fácil pero creo que tiene una verdad una frescura una naturalidad una belleza y creo que para lo joven que es tiene como una madurez ella que regala al personaje y que lo engrandece parece que no tiene fuerza por lo pequeña que es pero luego quien vea la película va a ver que tiene una fuerza increíble también muy buena actriz la verdad trabajamos con aborígenes no actores profesionales y toda una experiencia no quería ver actores caras conocidas en cierto tipo de gente eso por un lado y por otro sabía que buscando otro tipo de gente te van a dar esas pieles y esas caras y esas maneras de hablar por supuesto y de coger un vaso y de sentarse me impresionó Poli que era un minero y tenía que estar aquellos dos días apoyado allí en una columna con qué entereza con qué hostias sí 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 gente de la de antes en Francia ahora trabajamos con actores no profesionales es muy agradable y además hay una verdad es como jugar con niños ni nada ni idea ni idea ni idea ni idea ni idea de cómo funciona el cine pero con una predisposición brutal en la película hemos intentado hablar de muchos temas de varias cosas que nos interesaban hemos querido hablar de la dignidad y del amor que hay en las parejas de la diferencia de oportunidades y de cómo se te marca hemos querido hablar de la xenofobia la partenanza a la terre es que si es porque vous êtes nés ici es que la terre est a vous es que vous êtes nés là un momento en que le decimos lo que no me parece justo es que tu voto valga lo mismo que el mío porque tú no eres de aquí hay una frase de Salman Rushdie que j'aime beaucoup que dice un hombre n'a pas de racines ni la de pied se trasladó aquí por los motivos que sean esta es su casa y y nosotros jamás llegamos a admitir eso yo pienso que no es justo que tu voto hagas lo mismo que el mío porque tú no eres de aquí tú eres de fuera eres de Francia todo el choque entre efectivamente entre lo rural y lo urbano la Galicia profunda contra la modernidad leurs filles les dicen vous êtes arrogants vous faites la morale no sé lo que estáis haciendo esta tierra tiene que descansar pero si aquí podías tener el triple de tomates es la ciencia de la tierra y hemos querido hablar de la diferencia que hay a la hora de resolver conflictos entre hombres y mujeres yo pienso que hay un tema sobre la masculinidad y la virilidad es una guerra que va se pasar entre hombres pero no hay otra solución no hay otra solución para la justicia no hay otra solución no hay otra solución no hay otra solución hay otra solución hay otra solución hay otra solución son temas que nos interesan pues los intentamos jugar cuanto más dentro estén de la historia creo que es mejor porque de hecho más calan y la verdad es que todos estos temas nos han servido para que la película tenga más fuerza la naturaleza es el campo de batalla de todos estos personajes ella está allí y ellos se pelean por su tierra y por su viento pero más allá de eso es un lugar salvaje y muy hermoso que engancha a los personajes es verdad que los paisajes hay algo de muy poderoso es seguro es un décor que es más grande que la naturaleza es más grande que la imaginación es más grande que la imaginación tenemos la impresión de ser muy pequeños en este lugar creo que hay unos puntos que se conectan en nuestra filmografía de protagonistas que no son ni blancos ni negros que lo pasan muy mal son pelis violentas son pelis con una dureza pero que hablan sobre sentimientos que hablan sobre personajes que ponen los personajes lo primero mucho antes que la trama y que lo que nos interesa son los comportamientos humanos pues escribiendo esta historia supongo que lo que queríamos era ponernos en la piel de todas aquellas personas que habían vivido esa tragedia y nos interesa también mucho interpelar al espectador creo que en todas nuestras pelis el espectador está muy 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 interpelado en esta película había algo de no urbano de irte a lo rural que no habíamos explorado nunca que me atraía mucho hay una evolución hacia lo francófono que también que me interesa me parece que hay una una ligera evolución muy lógica hacer otra vez la misma película me aburre soberanamente no me interesa y creo que no se debe hacer me interesa mucho la violencia la verdad antes tenía vergüenza de decirlo pero es verdad es que me interesa me llevo las manos a la cabeza cuando veo a un ser humano ejerciendo violencia contra otro es verdad que la violencia está bastante presente en nuestro trabajo bueno nos despierta muchas preguntas muchos miedos y pues por eso tenemos la suerte de dedicarnos a esto y poder intentar bueno no respondernos pero sí intentan entender un poquito más de todo este tema los tres en algún momento dado de la película ejercen una violencia y luego está la mujer que no la ejerce y que está ahí en medio y entonces eso ese contrapunto ya nos gustaba mucho Olga justamente personifica la capacidad de escucha la capacidad de ponerte en la piel del otro y todo esto sin dejar de luchar por lo que tú crees creo que si en algunas películas como que Dios nos perdone nos planteábamos más estos seres son violentos y lo que nos interesa es el porqué y el cómo aquí nos ha interesado más cómo se puede evitar cómo se puede huir o cómo se puede actuar sin violencia cuando estás en un entorno violento gracias creo que la historia interesa creo que la historia emociona y creo que hace plantearte aspectos de la vida de hoy en día y del mundo en el que vivimos y eso me parece interesante tiene una belleza muy aplastante esta película por dónde está rodada y por cómo está rodada y además tiene un trabajo actoral que creo que está a un nivel súper alto el proceso de creación de la música de Asbestas ha sido un proceso bastante particular porque es un escenario relativamente ancien que hacía un tiempo que hacía un tiempo a realizado y a tourné un escenario que me hacía mucho me hacía mucho así que había comenzado a crear la música un poco como con un plazo y a un poco de poder y a un poco de uso más de un año antes de esa época y a mucho tiempo y a la oportunidad de salir a un poco que me ha ayudado mucho a enlevar todo el romantismo que podía se desgar de primer abord en el escenario y luego una idea que hay veces de la naturaleza y tener una semana a compartir con el resto de la equipo las condiciones climáticas y geografías que es muy exigente y evolucionando en la búsqueda, en el vento y en el frío, creo que nos ayudó a para que nos ponga un poco en la pista de una música que no era bella y que era ruda y difícil después, en la segunda mitad del film, había algunas pequeñas células de décompresión de oxígeno donde se permitió ser un poco más humanos y yo estaba muy amable de estos personajes yo creo que también por mi condición de expatriado hace casi 15 años que yo vivo en España y había algo en ese relación con la tierra, con la origen y todo eso que me habló mucho y que creo que también es presente de una manera en la música. Yo quería hacer una música para mí, desde el principio, que podía jugar con las manos. Es claro que yo no quería tener una sonoridad electrónica y bueno, para la primera vez, fue una música que fue la primera vez para mí, una música entiendo composada para ser interpretada por un grupo de músicos. Un ensemble assez singulier en fait, con dos contrabases, violoncelles, viola, pero no había de violon. Después había una clarineta, dos flúes y también una sub contrabases, pero no de cuivre, no de metal. Nosotros queríamos un ensemble pequeño, para tener un son bastante intimo. Y luego, obviamente, hicimos una gran investigación de texturas para encontrar esta rugosidad en el son. Yo buscaba algo muy precioso, muy rústico. Y de hecho, incluso en la interprétación, hay un momento en que, en la composición, estamos en la limite del tono justo, estamos en la limite de lo que es acordado o desacordado. Hay un gran trabajo aquí, con Álvaro Dominguez, que es mi personaje. C'était una experiencia muy fantástica con todo el territorio, por Luis González, por Luis González. Y yo creo que hemos conseguido a tener un son muy duro y un poco depurvido de todo el lirismo, o al menos el romántismo. Una otra pieza angulaire de la música, es la percusión, que ha sido un de los detonadores de la línea directriz que hemos querido darle a la música, al menos en la primera parte del film, de la historia. Hemos usado un bombo leguero, un tambor tradicional argentino, en bois, y recouvert de una pez de chèvres, con los poils. Y entonces, un son muy lourdo y muy profundo, pero también muy fácil de controlar. Es un son muy interesante, muy primitivo, casi tribal. Y bueno, cuando vimos que funcionaba con las imágenes, vimos que nos dañábamos un poco muy rústico que buscábamos con el resto de la música. Porque, para nosotros, es la música del contexto. No es realmente una música de personaje, sino de la música de un ambiente, de ese ambiente que es muy beau, por ailleurs. Hay una enorme de belleza, creo, en el film, pero creo que lo que necesitaba que sea más presente en el discurso musical, era justamente toda esta rugosidad, la boue, el vent. Y creo que con la percusión, también, había esta sensación de violencia con la percusión de violencia y permanente. Una otra decisión fuerte, creo, con la música, en el film, es de haber hecho de poner lo menos posible. Porque, para mí, fue realmente un film de silencio, un film de silencio, un film de diálogo. Y tenía realmente no quería que no abímer toda esta atmósfera y de intentar preservar eso lo más posible. Rodrigo ha mucho insistido aquí también, intenté escuchar realmente todos estos silencios. Y creo que es algo que yo considero como de la composición. A ciertos momentos, hemos introducido como eso, como eso, de pauses, de arras, de fin de música, un poco a un poco a un lugar muy crítico o particulares, que les laestes, después, justamente, esta posibilidad de escuchar un silencio, de escuchar una atmósfera, el son, obviamente. De hecho, las 25 primeras minutos del filmes, son, donc, son música. La música arrive un momento, peut-être, où on s'y attend pas vraiment. Et l'une des premières scènes, non, de discussion dans le bar entre Antoine et les frères, où, là, la percussion vient affleurer et interrompre un petit peu le dialogue, parce que, pour moi, l'idée, c'était vraiment cette idée de l'obstacle, non, l'obstacle entre l'obstacle de la langue, l'obstacle de l'autre, et puis cette confrontation entre deux cultures, entre le vieux, le neuf. Et donc, l'apercupe vient couper, non, vient couper ces espèces de lignes qui pouvaient éventuellement se dessiner entre ces personnages-là, et la musique vient couper ou dresser un espèce de mur, non, entre les deux. Musique 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 Gracias por ver el video.